La Rueda de los Animales. Así es, Coquito. Hoy vamos a hablar del libro La Rueda de los Animales y tenemos a su creador, a quien le damos la bienvenida a Desayunos Informales, Alejandro Corch. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo estás, Ale? Gracias, muy bien. Una alegría estar acá con ustedes. Bueno, ¿cómo surge la idea de armar este libro y por qué? Bueno, a raíz del libro La Medicina de los Animales de Adultos y de las Cartas, los niños empezaron a reclamar que ellos querían jugar. Y esta es una colección, es el primero de cuatro. Ya están en librería los dos primeros que vienen con cartas y que tienen un lenguaje para aprender a manejar los sentimientos y emociones. Además, tiene un blog interactivo, un QR con el que entras y hay un juego en familia para jugar con las cartas para poder ver dentro de los animales las distintas emociones como estás vos. Entonces, para niños de cuatro a doce y hay un rango dentro de los juegos que puede ser desde... Te salió un reto, el mono, bueno, juguemos a que... Hay que sacarle los piojos al mono que tenés al lado. O puede salir un... Bueno, ¿cómo se llama? El águila en guaraní. Y te quiero buscar al libro. A ver, está guato. Y qué importancia tiene que poder hablar con los niños de las emociones y los sentimientos. Y ahí vienen los tercer tipos de retos que justamente es contanos un secreto que nunca le contaste a nadie. O un dolor que te da mucha vergüenza. O, o sea, tiene como manejo de emociones el poder también habilitar a los niños. A que se suelten. Porque muchas veces a los niños por miedo, por timidez, por un montón de cosas, capaz que no cuentan situaciones que están padeciendo, que están viviendo. Y no saben lo que les pasa. Exacto. Los adultos a veces no nos damos cuenta que, por ejemplo, para estar contentos y felices no les mostramos nuestra tristeza a nuestros hijos. Y lo que no nos damos cuenta es que les estamos enseñando a que ellos oculten sus tristezas. Tal cual. Entonces, estar jugando también puede ser que te toque la carta a vos. A ver, mamá, contá una tristeza que tenés guardada. Claro. No quiere decir que te desarmes adelante de tus hijos y te pongas de llora. No, es decir que vean que sos humano. Pero que sos humano y que le habilitás su humanidad. María Montessori, la pedagoga, que fundó todo el siglo pasado, toda una línea de aprender a educar para la paz, dice que nuestra cultura educa para la guerra. ¿Por qué? Porque nosotros educamos para la competencia. Y el final de la competencia es la guerra. Entonces, ¿cómo educar para la paz? Desde ese lugar es que viene esta colección de los cuatro libros para habilitar todos los sentimientos y la cooperación y poder habilitar el que a veces en los niños, el mejor no es el que sacó el sobresaliente, el mejor es el solidario y que te da un abrazo para una clase, el que está ahí contigo, el que te acompaña cuando te caes. Y cómo descubrir, porque en esto de los sentimientos justamente se trata de que nadie fue tan fuerte que nunca estuvo triste, nadie fue tan débil que nunca sonrió. Claro, nadie fue siempre tan alegre. Exacto. Entonces, bueno, ¿cómo buceamos y empezamos a comprender el lenguaje del corazón, el lenguaje del amor y el lenguaje de nosotros seres humanos interdependientes? Tenemos distintas medicinas. Los animales lo que nos ayudan es justamente a eso. Bueno, no resuelve igual un conflicto el mosquito que la ballena, el jaguar o el venado. Entonces, ¿cómo puedo yo ante una situación resolver conflictos como niño, como niña, como madre, como padre, jugando? Ale, ¿cómo es la experiencia de los niños? ¿Cómo reaccionan los niños ante este tipo de juegos? ¿Sentís que se liberan, por decirlo de alguna manera? Sí, les encanta. Los niños y los grandes. Sí, les encanta porque justamente el juego tiene una medicina que en nuestra cultura productiva nos cuesta mucho, que es relajate, que no es por el resultado en sí mismo, sino por este momento de estar nosotros interactuando. Y les cuesta a los niños salir de ese chip. Claro, claro. Y para eso es que también con la velocidad que hoy tienen los niños con los dispositivos, los smartphones, el juego es interactivo con un smartphone también para que el niño baje la velocidad. Viste que las emociones tienen un tiempo. Y los libros pueden parecer lentos. Entonces, para eso también es. El libro, que está muy bien ilustrado por Gusti, que es un maestro del lápiz en España, viene con el blog para que también... ¿Quién es el que maneja el blog? El niño. Entonces, bueno, ese niño que es muy acelerado, como era yo cuando era chico, a ese le das, Tomás, vos manejas el blog. Y entonces va teniendo una velocidad donde va pudiendo bajar a la intimidad del juego y del disfrute. Alejandro, ¿cómo fue la elección de los animales? Te quedaron un montón afuera como para un próximo libro. Sí, son 64 animales nativos. Tienen animales que, por ejemplo, acá no conocemos, que están en nuestra tierra como la seriema. Yo te digo seriema. ¿Cómo es? ¿Qué es una seriema? Y no sé, una erupción en la piel. Es, exacto. ¿Una seriema? Parece eso. Una seriema es un correcaminos nativo sudamericano. O sea, es de esta altura. Es el segundo ave más grande de Sudamérica. El primero es el ñandú. Tiene una cresta. Canta. Es muy conocida porque aparece antes de las tormentas. Y tiene una garra enorme, estilo velociraptor. Y vuela, además. Mirá. ¿Y dónde se encuentra? ¿En qué lugar? En todas las praderas de Uruguay hay seriemas corriendo. Lo que pasa que son, sí, y tienen un canto hermosísimo. Este, y son muy bullangueras. Mientras decís, ¿cómo? Pero eso está acá. Claro. Ese es uno de nuestros animales nativos. Parte de la autoestima que tenemos que tener para nosotros mismos es que cuando quedamos mirando la jirafa, el elefante, el león, no, eso está allá. Entonces acá lo que hay acá son bichos que no valen. No, no, mirá. ¿Sabés que Uruguay tiene un leopardo? Se llama margay. Es chiquito. Es el leopardo más chico del mundo. Está en todos nuestros árboles. Tiene una particularidad. O sea, tuerce las articulaciones del punto que se puede colgar de un árbol y quedar colgando cabeza abajo y levantar una presa. Es un poco más grande que un gasto doméstico y tiene una cola gruesa. Entonces decís, cuando empezamos a ver cómo nuestra fauna también vale, porque acá mirá que hay un montón de animales hermosísimos, además de, bueno, puma, venado, carpincho, este zorro, empezamos a poder valer nosotros. Porque nuestra autoestima es cuánto valgo yo como niña, como niño, cuánto valgo yo como adulto que no tengo que aparentar nada. Esto es lo que soy. Entonces eso después te permite, a la hora que vienen los conflictos en la vida, a encontrar adentro las herramientas. ¿Por qué? En esta sociedad moderna en la que estamos, hoy se dice que el 80% de los empleos a los que van a ingresar nuestros hijos cuando sean adultos no existen todavía, por la velocidad del cambio digital. Y ahí fue donde dije, yo como adulto y padre de dos adolescentes ahora, ¿qué le quiero entregar a los niños? Que sepan manejar los sentimientos y las emociones, porque la vida es tan dinámica que va a cambiar, pero aprender a manejar a tu corazón... Sí, son herramientas que le va a quedar para todo el día. Eso sí te va a quedar para toda la vida, no va a cambiar. ¿Cómo vas a ingresar al mundo laboral o a qué te vas a dedicar, a qué sociedad vamos a estar? Puede cambiar. ¿Cómo relacionarte contigo mismo, tu corazón, y aprender a vincularte con las relaciones? A eso te queda para siempre. Ha cambiado, ¿no? Por suerte de un tiempo a esta parte hablamos de las emociones, naturalizamos ciertas emociones, naturalizamos que los padres, eso, estamos tristes, o que los hombres lloran. Exacto. Trajiste lo de los hombres lloran, que era justamente... Sí. ¿Cuál es el problema de ser vulnerable? En nuestra cultura creemos que ser vulnerable es ser débil. Es decir, no, no. Ser débil es no tener un espacio donde ser vulnerable. Yo no estoy diciendo que llores en la cola del supermercado o que en el medio del centro te pongas frágil, pero sí hay momentos en los que decís, bueno, la vulnerabilidad es algo que no podemos elegir los seres humanos. Nos ocurre. Hasta Superman se encontraba con la kriptonita, ¿no? Claro. Con lo que había perdido. ¿Cómo manejar la vulnerabilidad? Tenés que aprender a manejar tus sentimientos y emociones porque en algún momento, en algún lugar, el zapato te va a apretar y te vas a encontrar con algo que no podés. ¿Cómo construir espacios de amparo para poder habilitar esos sentimientos y emociones en las niñas y en los niños? Mira, te pasa. Eso es la paz. La paz es cuando me encuentro con mi fragilidad, no soy menos. Soy humano. Nadie tiene un momento en el que no se encuentre triste. Bueno, ¿y qué hago con eso? ¿Cómo se maneja? ¿Lo tengo que esconder o puedo habilitar a mi mamá, a mi papá, necesito una mano? No sé. Mira, tengo un compañero que es mejor que yo en el fútbol y vos toda la vida me dijiste que yo era Luis Suárez. Y yo ahora me doy cuenta que no, que cuando voy a... Luis Suárez, aquel, juega mucho mejor que yo. Me mentiste, mamá. Me mentiste, papá. Esa es la entrada en las 9, 10, 11 años, en el momento que te das cuenta que los padres mentimos a cara de perro. La más linda del mundo. Y es el más lindo. Y sos el mejor. Y entras ahí y decís, no, aquel. Encontrar con otra realidad. ¿Cómo? Entonces, a los niños chicos le tenemos que dar el autoestima incondicional. ¿Qué quiere decir eso? Sos la mejor. Hagas lo que hagas, sos la mejor. Te trae un dibujito. No te está preguntando si es Picasso. No, tendrías que haber dibujado diferente. No, no. Te está preguntando si lo aprobás. Sí, me encanta. Cuando sos, empezás a ser preadolescente o adolescente, empieza otra etapa que es el autoestima experiencial. Cuando yo salgo a la vida ya no es lo que mis padres me dicen, sino lo que yo conquisto por mí mismo. Y ahí es, quiero ganar el campeonato, quiero ser la mejor en baile, quiero aprender y demostrar que yo puedo. Y esa es una buena etapa. Es una etapa donde empiezan a conquistar por ellos mismos. Ale, para aquellos padres que nos están viendo, el libro, ¿a partir de qué edades? De cuatro en adelante. De cuatro en adelante. Sí, está justamente construido como la pedagogía Montessori para que sea el conocimiento cascada. Entonces, que sea divertido para uno que tiene doce y once y también divertido para uno de seis o de cuatro. Pero los desafíos van variando. ¿Los cuatro libros son iguales? Los cuatro libros son iguales. O sea, diferentes, pero iguales. O sea, diferentes, pero aplicados a partir de los cuatro. Exacto. Y vos, cuando entras al blog, podés decir qué libro tenés. Tengo el uno y el tres, bueno, jugás con esos dos. Tengo el dos, jugás con ese. Y la idea justamente es, hay algo innato en los niños y es enseñarla a los más pequeños. Entonces, se estudió que el cerebro hace un movimiento a la hora de aprender algo y otro movimiento con el mismo conocimiento a la hora de tener que enseñárselo a otra persona. Entonces, los niños logran naturalmente el querer enseñarla a los más chicos. Pero para poder enseñar algo tenés que aprender otra etapa más. Claro. O sea, masticarlo un poco más, comprenderlo, darle una vuelta más. Entonces, la idea es, el libro tiene conocimiento antropológico, de las culturas nativas americanas, conocimiento de fauna y está centrado, todo eso, a llevarte a tus emociones y sentimientos. Para jugar con ellas, para encontrar diferentes herramientas que vos digas, ¿qué es la araña? ¿Cómo? No, a la gente le tiene miedo a la araña. La araña, los que le tienen miedo a las arañas son muy cuidados por las arañas. Porque las arañas se te presentan mucho porque la araña se presenta siempre para mostrarte que confíes en vos. ¿Cuál es la medicina de la araña? Vende al vacío, va a saltar y saca la tela desde adentro. No tiene mapa, hace toda la arquitectura de su tela de araña confiando en sí misma. Y después confía tanto en sí misma y de su adentro y su experiencia interna, que se queda colgadita en el borde de la araña esperando que llegue la comida. No la va a buscar, va a venir acá. Entonces, la araña te enseña que si querés conquistar tus sueños, tenés que atreverte a sacarlos desde adentro. Que no es el caso de otro animal. Hay otro animal que tiene que ir desde afuera a conseguir los sueños, ¿no? Como decías un jaguar, ¿no? Que tiene que ver. Entonces, los animales en la cultura nativa americana se usaban para pasar el conocimiento y, sobre todo, por su pureza, pasar el conocimiento a los niños. Ahora, los seres humanos, hay una carta del humano también, somos animales, pero podemos elegir cómo nos queremos construir. Ese es nuestro desafío. Un puma no tiene culpa por ser carnívoro, un venado va a ser vegano de por vida, una rata se va a comer hasta su prima con tal de salvarse, ¿no? Es su naturaleza y no va a tener culpa. Nosotros, pudiendo ver diferentes opciones, lo que hacemos es mostrar el abanico de todos los sentimientos y emociones para que los niños también encuentren. Porque en nuestra cultura hay una mamá y un papá. Son muy pocos dos personas para mostrar todo el abanico de sentimientos. Entonces, construimos egos muy limitados que se rompen fácilmente. Mostrar más habilidades es dar permeabilidad. Mirá que hay más opciones. ¡Qué maravilla! Nos quedaríamos a hablar de los cuatro libros, ¿no? Tremendo, tremenda lombra para la gente. Tremendo. ¿Dónde lo encontramos? Todas las librerías. En la contratapa tenés las otras tapas. Para que después... Ahí está. La idea es que el uno y el dos ya están en librerías. Los primeros días de mayo está el tres y los primeros días de junio está el cuatro para la Feria Libre Influencia. Ahí están, chiquitos. Encontrarnos. Perfecto. Alejandro, felicitaciones. La verdad, un placer. Gracias, Ale. Gracias, Ale. Muchas gracias. Vamos a la pausa. ¡Chao!